Bueno, ¿cuántos novios tiene la pitufina? Quiero decirles esta noche que se encuentra entre nosotros alguien que... ¿Qué puedo decir? Si es deseable o no es deseable. Lo que sí quiero, quiero que levante la mano las mujeres que tienen más o menos 16 años o menos. Por favor, que levante la mano aquellas mujeres que tienen más o menos 16 o un poquito menos. A la una, a las dos y a las tres. Les voy a encargar muchísimo a todos los hombres que cuiden a estas mujeres porque no me lo crean, no me lo crean. Me llegó el rumor que aquí en la tocada está Calimba. No vaya a ser de las suyas con ellas. Por favor, tengan mucho cuidado. Ya ven que el diablo anda suelto. Salud especial para los gaitones de la calavera, los tiernos, la banda del bosque, la banda de Quintero, los spankys de Tola, ¿verdad? Que le ponen a todo, a todo lo que tienen, todo lo que pueden, le ponen mucho sabor. Este tema es un clásico que la gente siempre prefiere bailar. Qué bueno que hoy escogimos buena música para la gente de Salsera. Vamos a bailar un clásico a cargo de Prucos y Sus Tesos. Si el tema lo conoces, se llama Simplemente el Glorioso. Agarra a tu pareja y vamos a bailar. A la gente del Chorrillo. De Cuauhtepé, también para el Chiva Mayor. Vámonos, allá va. La salsa. A la gente del Chorrillo. Panamá. Fiesta tropical. El Poluco. Simplemente... Otro nivel. A que tu presa me llevé, al saber que no lloré. Fuiste tú la desgraciada, hoy tú eres la despreciada. Presumiste conquistando, consagraste tu pasado. Tú me crees un inocente, eres una inconsecuente mujer. Llegaron los bazookas, el Zacateco, Reinita y Oscar, que son como el Toluco. Simplemente... Otro nivel. Dale, frujo. Quiero mi destino, contigo no tuve tino. Fuiste su atardecer, en minutos de placer. Pero todo se acabó, pero todo terminó. Fuiste tú la desgraciada, hoy tú eres la despreciada mujer. Perdona, perdona. Yo te quería. Perdona, perdona. Tú lo querías. Perdona, perdona. ¿Quién lo dirías? Perdona, perdona. Ay, mi María, qué tontería. Yo te decía. Perdona, perdona. Perdónala, 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 cosa buena, perdónala, perdónala, cosa buena, que se arrepentirá. A tener los patas, las esposas y sus hijos, que son como el Toluco. Simplemente... Otro nivel. Ángel y Calambres. Y Toño. 100%. Fiesta topical en Toluco. Guapea, guapea. Guapea, le fruto. Para mis amigos de discos Campos, Allende Pito, México, Chaliz, Calambres, Pitis y el Voces 100%. Nunca pude imaginar, que era fácil de olvidar, tan fácil de olvidar, tan fácil de olvidar, tan fácil de olvidar. Fiesta topical en Toluco. Fiesta topical en Toluco. ¿ mm o por favor. Gu welcomedrés. Arco. 135 o por 3 p. incófere a las esposas y las esposas de abstanden aroc Celsius. Ese Better Getting 보이. Peña, suste Down. Guapea, se Rebecca. Gracias por ver el video.